Se abombó mucho, mucho, mucho grave y cuando pasaste a 200 quedó demasiado flash, muy plano y se perdió todo lo que estás trabajando. Yo creo que es preciso el número 100. Yo estoy trabajando en 100 también, ahora el ancho de banda recepción es 3.4 y yo creo que el 100% de las personas deben estar escuchando muy, muy, muy bien con un audio muy característico. Bueno, no sé qué me puedes agregar, a lo mejor tú conoces mejor que yo el 870. Yo lo tengo hace unos 6 meses, 7 meses aproximadamente. La verdad que estoy muy contento con el equipo, me ha dado buenos resultados. Estoy trabajando en el micrófono G, Papa Roma 3.0, con una antena Amtron 99 al momento, antena local. Y bueno, aprovechando ahí la buena aprobación, no más Sergio. Estoy trabajando con algunas consolas externas también, 3 en total. Y el Virtualizer Pro, parece que te lo mencioné, y el UltraVis Pro con un ecualizador. Y la verdad que me ha dado buenos resultados. Yo no sé, para tu gusto, no sé cómo andará el audio, si hay alguna recomendación. Veo que tú te manejas en el tema, así que a lo mejor ahí me puedes hacer algún alcance respecto al audio, Sergio. Adelante. Bueno. Ahí, ante todo, te acabo de ver el sistema de mis computadores.